Bienvenidos a Patrimonio y Tradición. Hoy, sin lugar a dudas, vamos a empezar el año y en la calle, especialmente porque hay que recuperar esos momentos en los que la ciudad se vio en una etapa histórica, pues fortalecida con un gran esplendor. Y especialmente en este punto, en el paseo de Juan Tembo y en el Aza de la Alcazaba, pues se pueden contar muchas vivencias de aquella ciudad. Ahí teníamos el mar justamente y era un límite ya con el mundo, con el resto del mundo con respecto a la civilización, ¿verdad? Esto ocurría en unos siglos en los que nosotros le vamos a intentar trasladar. Lo hemos conseguido a través de la lengua gracias a Manolo Rodríguez y hoy también va a sumarse Virgilio Martínez para seguir profundizando en ese aspecto histórico. Hay cuestiones que no debemos de olvidar y lo mejor para no olvidarlas es contarla continuamente. Así, más de uno seguro que memorizará y si no, aprenderá al menos. Dirá, no, esto me suena. La ciudad de Málaga que tiene un gran esplendor, pero que sin lugar a dudas el valor viene si ustedes lo dan a conocer. Bueno, pues les voy a presentar, porque estamos aquí donde les comentaba, al pie de la Alcazaba, a Virgilio Martínez y a Manolo Rodríguez. Manolo, que ya lo conocen. Manolo, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, pues, supuestamente, ya en el nuevo año. Virgilio, encantado que estés con nosotros. Encantado, yo también. Feliz año nuevo. Igualmente. Bueno, vamos a ver, tenemos la Alcazaba de fondo, uno de esos monumentos, que históricamente el monumento tal, fecharlo en una época determinada, la cimentación podríamos hacerlo, ¿no? Pero el alzamiento del mismo hay que darle la gracia a Juan Tenbury en el siglo XX, de esa recreación de la Alcazaba, bastante respetuosa, con respecto a lo que se conocía. Y hablábamos de eso, de una Málaga distinta, el mar ahí, el puerto, se habla que es la zona de la aduana, y una época en la que nos moveremos. ¿En qué siglos en concreto? Bueno, nos vamos a mover desde el siglo IX, hablando de la Alcazaba, hasta el siglo XV. La Alcazaba es uno de los grandes monumentos andalusíes, muy desconocidos por parte del público español que se dedica a estos temas, o que tiene amor por todo lo andalusí. Estamos hablando de la gran fortaleza de Al-Ándalus, una fortaleza inexpugnable. Decía don Leopoldo Torres Balbás que no había en el mundo mediterráneo una fortaleza de tal envergadura, ni con tantos obstáculos defensivos como la Alcazaba de Málaga, salvo los castillos de los cruzados de oriente. Estamos, por tanto, ante un monumento excepcional, en el conjunto de los monumentos andalusíes, de un valor casi similar al que pueda tener la mezquita de Córdoba. Los malagueños no sabemos esto y es algo que hay que reivindicar ante la opinión pública malagueña, que este edificio es sencillamente excepcional, que es la mejor Alcazaba del antiguo Al-Ándalus y que reúne una cantidad de obstáculos defensivos realmente notabilísima y que es un palacio, es la sede del poder de un califato en el siglo XI, del califato jamudí, de la sede de un poder local a lo largo de los distintos periodos de la historia de Al-Ándalus y que estamos ante este monumento sencillamente emblemático. De hecho, Málaga como tal llegó a ser reino independiente, reino taifa. Efectivamente, en el siglo XI constituye un califato que va a tener una vinculación muy estrecha con el norte de África y una proyección importante después del califato de Córdoba, compaginando su existencia con la propia existencia del califato de Córdoba. Bueno, como ha mencionado Córdoba, saludamos a los que nos ven en Córdoba, en Sevilla, en Valencia y en Madrid a través de la red de cable de PTV, especialmente al mundo entero, a los cinco continentes, a los que nos ven por internet. ¿Y cómo se hablaba en esa época? Eso es siempre porque el monumento lo vemos, las piedras en un momento dado nos pueden decir aquí estuvo, aquí está, pero el habla se pierde, porque hay formas de hablar que ya no se utilizan como en aquella época. Sí, bueno, exactamente. Aquí en Al-Ándalus vivían, en la población vivían árabes, judíos y cristianos. Y los cristianos que viven aquí, en Al-Ándalus, en Málaga concretamente, y en todo lo que es Al-Ándalus, y no solo en la actual Andalucía, sino en casi dos tercios de la península que lo ocupan ellos, pues bien, estos cristianos o homosárabes hablan una lengua romance, una lengua derivada del latín, es la que hablan ellos. Lo que ocurre es que esa lengua está también un poco arabizada, es normal, ¿no? Lo que se llama el abstrato, la relación entre una lengua y otra, pero solo han quedado restos. Es decir, que lo que ellos hablaban podía haber sido lo que hablamos ahora, es decir, con la evolución, pero es que los mosárabes desaparecieron. Y ya se puede decir que a partir de la mitad del siglo XII no quedan mosárabes. Los mosárabes, que tienen una etapa de esplendor hasta el siglo X aproximadamente, después tienen una etapa de postramiento, llegan un momento de emigración o emigran hacia los reinos cristianos o son deportados al África. Concretamente los de Málaga, ya todavía por los almorávides, en 1106 los deportan al norte de África. A partir de 1140 ya vienen los almohades aquí a Málaga y hablamos lo que decía Virgilio de ese califato. Entonces, lo que sí es importante de esos mosárabes, lo que nos ha quedado son las jarchas. Las jarchas, que son unas cancioncillas de dos, tres o cuatro versos que están puestas en boca de una mujer, pero no quiere decir que las cantaran las mujeres o que las compusieran las mujeres, sino que se ponían en boca de la mujer. Y normalmente lo que expresaban era el padecimiento amoroso de la mujer y algunas veces el júbilo del amor. Y esto lo sabemos, miren ustedes, este programa en 1947 no lo podíamos haber hecho, porque lo que está hablando precisamente Manolo Rodríguez es de algo que se descubre en 1948, de una forma casual, intencionada, vía una línea de investigación, ¿cómo fue aquello? Bueno, pues, hombre, eran los investigadores del mundo árabe y hebreo. Sobre todo fue un inglés, Ster, el que descubrió las jarchas, esas cancioncillas, que son mosárabes, pero él las descubrió en unos poemas que se llaman moasajas, pero hebreas. Y poco después, más o menos en los años 49 y 50, Emilio García Gómez, que era el gran arabista español de la época, pues, investigó las jarchas, las moasajas árabes y al final él les publicó, publicó un libro que se llamó La jarcha de la serie árabe en su marco. Es decir, en su marco eran las moasajas y ponían al final las jarchas. Claro, las jarchas hay que tener en cuenta que se han, o sea, las hemos, se ha transmitido en el tiempo en caracteres árabes, que no tienen vocales. Entonces, a la hora de transcribirla a la lengua romance, a la manera en que ellos la decían o la pronunciarían, pues, ha habido dificultades. Pero gracias a ella sabemos mucho de cómo era el hablamos árabe de aquella época. También por eso y por los topónimos que han quedado, ¿no? Sobre todo la zona más cercana a Granada. Toda Granada, Castel de Ferro, es un topónimo mosárabe. Y, en fin, por la Axarquía, pues también por esa zona hay bastante topónimo mosárabe. Y sabemos un poco, como Ana, que esto sería una paradoja histórica. Ya hablamos un día de la paradoja de que el castellano es así por la influencia de los vascos, a pesar de que no lo quieren mucho. Y, pues, si el mosárabe se hubiera quedado, se hubiera mantenido, porque los rasgos principales del mosárabe eran similares al aragones y al catalán. ¿Qué paradoja es que lo que hablamos los andaluces fuera parecido al catalán? Bueno, son cuestiones que están ahí. El territorio, comunicarse entre las ciudades, era algo complicado. Las jarchas servían también de instrumentos para compartir, ¿no?, en las distintas festividades, demás, los romances que se pudieran hacer, etc. ¿Cómo se vivía en aquella época? Porque desde la Alcazaba, ¿dónde tenían puestas las vistas aquellos andalusíes? Que, por cierto, un término en el que ahora insistiremos. Bueno, yo puedo hablar de Málaga, de cómo se vivía en la ciudad de Málaga. Conocemos bien la vida en Málaga, era una ciudad muy activa, muy pujante, una ciudad con una presencia internacional muy fuerte, sobre todo a partir del siglo XII, porque la ciudad vive un crecimiento demográfico, económico, a partir del siglo XII, muy significativo. Son los almohades los que le dan a Málaga el empaque de gran ciudad, de ciudad muy bien conectada con los puertos norteafricanos. Málaga, a partir del siglo XII, cobra un gran auge. En el siglo XI ya es una ciudad significativa, pero serán estos almohades, esta dinastía norteafricana implantada en Al-Ándalus, la que lleve a Málaga a alcanzar una fama internacional. A través de algunos de sus productos, muy conocidos en todo el Mediterráneo, productos que se van a comercializar de una manera muy intensa, los higos de Málaga, los higos secos de Málaga, que van a llegar a la India, y Ben Batuta come higos de Málaga en la India, y la cerámica dorada, la cerámica dorada que parte del puerto de Málaga y que va a llegar, la cerámica malagueña, se llama así Fajar Malachi en árabe, la cerámica malagueña que va a llegar a los puertos de Inglaterra, a los puertos de Egipto, a los puertos de Oriente Próximo, una cerámica muy codiciada, muy apreciada por las élites, una cerámica de una magnífica confección que van a dar a Málaga, tanto los higos, ese producto agrícola, como la cerámica, una fama sin duda internacional. Málaga es el gran puerto del sultanato nazarí de Granada, a partir del siglo XIII, en la capital económica del sultanato nazarí de Granada, en las vías de salida por parte del reino de Granada, del sultanato nazarí, la ciudad va a ser, sin duda alguna, un emporio comercial muy significativo. Todo eso va a tener un cese, ya diríamos que definitivo, va a sufrir un colapso económico importante con la peste negra. La peste negra va a influir, va a incidir, mejor dicho, en la ciudad de Málaga de una manera determinante, lo conocemos por las crónicas árabes, sabemos de la existencia de varios malagueños que van a morir a causa de la peste, era el puerto y, por tanto, la vía de penetración de la pandemia que va a ocasionar una pérdida importante de población. Ya Málaga no va a recuperarse de esa situación a mediados del siglo XIV, la ciudad va a vivir en cierto adormecimiento hasta la conquista castellana a finales del siglo XV. Bueno, pues, observen porque la historia nunca es lineal, los altibajos de la historia son los que marcan precisamente, igual que la escritura, perdemos los archivos, ¿verdad?, en un momento dado de convulsiones políticas y sociales, bueno, pues, evidentemente la vida también se trastorna y son las distintas civilizaciones las que van avanzando. Y has mencionado algo, que es la cerámica dorada. Qué pena no tener un taller en Málaga actualmente de cerámica dorada, ¿verdad?, que eso pudiera servir del esplendor de aquella época también, como testimonio. Claro, cuando lo hay en Granada. Yo quiero recordar que en el British, en el Museo Británico del Victorian Albert Museum de Londres, encontramos una gran zafa, que es una de las piezas más señeras de ese museo, y debajo de la pieza, de la gran zafa de cerámica dorada, pone procedencia de Málaga. Y sabemos que es de Málaga porque además se ha hecho análisis de pastas y las pastas coinciden con la cerámica malagueña típica. Estamos hablando de un producto apreciadísimo. Es una lástima que no haya una tendencia historicista para la recuperación de ese producto, cuando, por ejemplo, la hay en Granada con la cerámica de Fajalauza, que es una recreación historicista de la cerámica dorada granadina de época nazarí, que al igual que la malagueña, era de la misma factura y que alcanzó esa celebridad internacional. Bueno, pues vamos a seguir caminando, subiendo poquito a poco el asa de la Alcazaba. Le vamos a hablar de un término que mencionábamos con anterioridad, que es el término andalusí. ¿Cuándo surge ese término? ¿Cuándo se empieza a emplear? Porque ustedes han escuchado a lo largo de toda su vida, sobre todo los que son más veteranos, distintas terminologías para hablar del pueblo islámico en Málaga. Pero esto tendrá un porqué. Lo vemos ahora. Ahí tienen una parte de la fortaleza de la Alcazaba, sobre todo un mirador, que si ustedes no han tenido la oportunidad de ser un testigo de qué vistas hay, están tardando. La Alcazaba indudablemente llama la atención de muchos los que vienen. Y este paseo en el que estamos, acompañado de Manolo Rodríguez y de Virgilio Martínez, este paseo es para descubrirlo y sobre todo ahora que se acuerdan que aquí había aparcamiento. Pero esto, ahora sin aparcamiento, es una visión, no le vamos a decir prácticamente virgen, porque no es así, pero estamos hablando de una tranquilidad, de un ambiente familiar, deportivo también que lo hay, en cuanto a bicicletas y corredores y demás. Y esto, desde luego, llama que también la historia se reencuentre. Y la historia se puede reencontrar por los términos. Hablábamos del término andalusí. ¿Cuándo surge? Porque hay distintos términos a lo largo de la historia. En la historiografía, indudablemente, se utiliza y es por algo. Andalusí designa a los habitantes de Al-Ándalo y es como ellos a sí mismos se llamaban. Al-Ándalo designa la realidad de toda la Iberia bajo poder musulmán a partir del año 711. Por tanto, es un concepto mutable que va cambiando a lo largo del tiempo. Fue andalusí la ciudad de Narbona a la actual Cataluña francesa y también era Andalusí-Málaga, por supuesto. Lo que sucede es que Málaga fue andalusí ocho siglos y Narbona fue durante unos decenios. Esa es la diferencia. Es un concepto mutable, cambiable. A lo largo del tiempo se va transformando, puesto que Al-Ándalo va perdiendo territorio, hasta quedar confinado, finalmente, en lo que después los castellanos llamarán Reino de Granada, el sultanato nazarí de la ciudad de Granada, que es el último estado musulmán en la península ibérica, que va a terminar a principios de 1492 con la pérdida definitiva ya del territorio andalusí. A partir de ahí ya se genera una nueva terminología para designar a esa población. Primero mudéjares, mudajan en árabe, que significa sometido. Es curioso que en árabe moderno significa algo así como mascota. Y después moriscos, que van a ser los mudéjares a los que se les exige la conversión a la religión cristiana. Pero esas son realidades de población musulmana o criptomusulmana, en algunos casos, que ya no tienen el amparo de un estado musulmán, sino que viven bajo una autoridad cristiana. Es otra situación totalmente distinta. Andalusí, por tanto, es un término que designa a los habitantes de Al-Ándalus. Se genera, se recupera, mejor dicho, por la historiografía a partir de los años 60 y 70 y ya es un término absolutamente en uso. Antes se empleaban otros, hispano-musulmán, España musulmana, etcétera. Terminos que, desde luego, no designaban con tanto rigor a esa población o a todo lo producido por esa población a lo largo de la existencia de Al-Ándalus. Ándalusí, Al-Ándalus. Palabras que están ahí, que en esas archas que le comentábamos con anterioridad y que ahora vamos a recordarla, que mejor marco que este, ¿verdad?, para recordarla. Indudablemente quedan ahí la sapiencia, los vocablos, las sensaciones de una época, ¿no? Sí, pero si me permite, antes voy a comentar un poco sobre lo del... Bueno, el término ándalusí. Al-Ándalus, que llegaba, como ha dicho muy bien Virgilio, hasta el sur de Francia, pero en los mozárabes, los que escriben la jarcha, la población cristiana que queda sometida bajo Al-Ándalus, mozárabes importantísimas que hubo hasta el siglo X aproximadamente, fueron no solo Sevilla, Málaga, la de Granada, sino Toledo, Valencia, Zaragoza, Murcia, Coimbra, Portugal, es decir, pero es que veamos hasta dónde llegó dentro de la península ibérica, hasta dónde llegó Al-Ándalus, ¿no?, la zona esa. Muchas veces muchos quieren confundir Al-Ándalus con Andalucía, ni mucho menos. Exactamente, exactamente. Por eso, y engarzando ya con lo que tú decías de las jarchas, que son esas poemillas que hemos comentado, que es muy importante también esto, porque las jarchas no solamente nos sirven, y que es importante para saber cómo hablaban ellos, sino que las jarchas tienen importancia muy grande, porque va a ser la primera manifestación de la poesía lírica en lengua romance, en lengua derivada del latín. Y no solo eso, sino que también, por lo menos en lo que a nosotros nos compete, que tenemos el honor de haber sido en Andalucía, donde nosotros vivimos ahora, donde por primera vez se escribió esa poesía lírica, no en el sur de Francia, en Provenza, o gallego-portugués, que es lo que se creía hasta 1948, como tú has comentado antes, sino que somos nosotros los primeros. Y además, ahora las comentaremos un poco las jarchas, esas jarchas son también un ejemplo de poesía tradicional, que es muy importante, porque también en esta época de los años 50 se cambió el concepto de poesía popular, puesto que los románticos alemanes habían la poesía popular frente a la poesía culta, después a la poesía del arte, pero poesía popular no era solamente la que hacía el pueblo, sino poesía popular era la que hacía un autor culto y después el pueblo la cantaba, ¿no? Popular, popular, son muchos de los versos de don Juan Tenorio, ¿no? Casi todo el mundo lo sabe. Entonces, Meléndez Pidal acuñó el término de poesía tradicional, para referirse a la poesía que se hace el pueblo, pero que no es para oponerla a poesía individual, a la que hace un autor culto. Es verdad que el primero que hace un poema lo hace un solo autor, pero es poesía tradicional porque el autor no lo hace con ánimos de ser el autor, diríamos ahora para cobrar derechos de autor, no, sino él la hace porque le sale de dentro y después hay otros autores que la refunden y la reelaboran, es decir, añaden, quitan, varían y por eso decía Meléndez Pidal que el autor de la poesía tradicional es legión y ese es uno de los caracteres de la jarcha y sobre todo porque eso es lo que va a perdurar durante toda la Edad Media, sobre todo en el romancero, en los romances, porque eso es la poesía española por antonomasia, la poesía castellana y como tal española y su carácter más importante es ese, de que es tradicional, de que se refunden, de que los romances tienen muchas variantes porque actúan sobre ellos muchos de los recitadores y no tienen ni un autor determinado, ni una fecha precisa, ni un lugar concreto. Bueno, pues vamos a dar lectura también, Manolo se la sabe de memoria, pero vamos a dar lectura, es una forma de hablar, ¿no? Sí. Vamos a verbalizar las propias jarchas para que ustedes también la vean sobreimpresionada en pantalla y de esta forma puedan comprender exactamente lo que le estamos contando, porque es algo que no tiene por qué estar al alcance de todos, no está en nuestra vida cotidiana y merece también la pena que hagamos ese esfuerzo de comprensión por la cercanía que le vamos a dar. Sí, yo las tengo aquí, sería, sale en pantalla, pues, aproximadamente, porque la transcripción, como viene en caracteres árabes, se pronunciaría más o menos así, En la traducción sería Se va mi corazón de mí, oh Dios, si se me tornará, si se me volverá, me duele tanto por el amado, enfermo está, se entiende el corazón, cuando sanará. Si nos fijamos, si está en pantalla, dice corazón, es importante, esto es una forma de transcripción, ten en cuenta que la Z es un sonido, una grafía y un sonido, que aparece entre el siglo XVI y XVII, hasta entonces, aunque se podía escribir, pero su sonido era diferente, y además los mozabres la pronunciaban, digamos, como TS, era lo que se llama una africada palatal, ellos dirían corazón, normalmente, y también el YED, enfermo YED, como ahora por el asturiano sabemos, Asturias, qué guapa YED, se suelen poner en aquella publicidad, porque es del latín, del verbo sum, sum, es, es, como la E distongaba en IED, pues, tú es, tú yes, y tú, y él es, sería el ye, lo que pasa es que en castellano después se cogió el futuro, o sea, sum más eres, eris, eri, por eso tú eres, él eres, es decir, que nos sirve, como decíamos, para conocer unos rasgos de cómo era, entonces, la siguiente, jarcha, dice así, Gariz vos, ay hermanellas, com conteneré me humale, sin aljabib non vibreyo, ad ob lirei demandare, Gariz, el verbo gar, que era decir, decidme, o decid vos, hermanillas, como contendré mi mal, sin el amado no vivo, no viviré, y dónde iré a buscarlo, esa sería su traducción, por aligerar un poco. No, no, ahora seguimos, tenemos tiempo, pero la temática nos puede valer perfectamente para hablar de la época y sobre todo de las distintas clases sociales. Este paseo de Juan Tenbury, indudablemente, a más de uno le va a sorprender en cuanto a las nuevas visiones de la ciudad. Saben ustedes que el Museo de Bella Arte está en continua transformación a lo largo de la historia en Málaga, especialmente la sede, que será en un futuro, esperemos que muy cercano, del Museo de Bella Arte y Arqueológico, en el Palacio de la Aduana, pues nos da vistas como la que tenemos aquí. Desde el paseo de Juan Tenbury se puede observar perfectamente ese nuevo mirador, ese tejado que gana y que perdió en los años 20 en el famoso incendio del edificio, y a partir de ahí, años 20 del siglo XX, y a partir de ahí, pues vamos a comprobar, cuando subamos, la Alcazaba en otra dimensión, en una cercanía que hasta ahora no es tan conocida. Nosotros seguimos hablándole de este periodo de esplendor en Málaga. Bueno, pues ahí tienen los jardines de Puerta Oscura, que indudablemente muchos nos pueden contar. Los jardines de Puerta Oscura estamos, ahí ven los de Pedro Luis y Alonso, para centrarnos todos y que todo esté en su justa medida. Bueno, vistas que indudablemente la que más lo están disfrutando, como suele pasar, son los turistas, los visitantes de Málaga, los nuevos malagueños en definitiva, porque salen de aquí enamorados, ¿no? Como las harchas, ¿no? Como ese lenguaje de las harchas que tanto le estamos contando y que especialmente lo hacemos en este primer programa del año para que también ustedes se enamoren de este año 2013, que tanto tenemos que enamorarnos de. Las harchas, pero la sociedad de la época, ¿cómo vivían? En una ciudad como Málaga, ¿qué población podía tener? ¿Cómo se dividía? Las relaciones humanas, ¿cómo eran? Bueno, hablando de enamorados, yo soy Martínez enamorado y mi madre enamorado alcoholado, que es poca cosa. Bien, la sociedad andalusía es una sociedad que cada vez se conoce mejor porque hay suficiente registro historiográfico y suficiente registro arqueológico para ir haciendo una composición bastante certera de cómo funcionaba. Lo que está claro es que hay una gran migración de gente desde el norte de África, mayoritariamente bereber, árabes que llegan aquí en la tercera generación, desde que salieron de la península arábiga hasta que llegan a la península ibérica, han transcurrido tres generaciones y sobre todo bereberes, muchos grupos clánicos bereberes que van a alterar completamente la composición demográfica de la población local. Estamos hablando de una gran afluencia de población norteafricana que se va a implantar sobre todo en territorios rurales, en lo que se llama en Al-Andalul al-Badiyah, lo que es la campiña, en zonas rurales, en la montaña también. Tradicionalmente se habla de dos grandes clases, de dos grandes grupos sociales en el mundo árabe, pero digamos que son grupos muy canónicos, que eso no tiene después una aplicación social directa. Uno es la hassa, que es la clase alta, la gente de la, y hablamos comillas, nobleza, y otro es el común de la población, la asma en árabe, lo general, la gente que no tiene esa distinción social que sí tiene la hassa. Pero no es un criterio estable, es un criterio bastante poco estable, un criterio que se mueve bajo otros parámetros que no son exclusivamente los económicos, sino que estamos hablando de factores de prestigio, de presencia social, etc. Por tanto, no es aplicable a una estructura social moderna. Es una sociedad extremadamente compleja porque hay la confluencia de distintos grupos étnicos también, estamos hablando de una minoría árabe, estamos hablando de una gran mayoría bereber, estamos hablando de una población local que puede ser judía, que puede ser población que es islamiza, que son los mualas, los muladíes, y que puede ser una población que sigue siendo cristiana, que son los mustarib, los arabizados, los mozárabes, de los cuales nos hablará Manolo a continuación. Una sociedad extremadamente compleja, una sociedad donde hay también aportación incluso de población del este de Europa, de los sacálibas, los eslavos, los esclavos que van a venir al Andalus, estamos hablando de un gran mosaico muy similar al que se puede dar en otras sociedades medievales de la dala al islam, del mundo musulmán, por tanto, no hay muchas diferencias y, por supuesto, hay diferencias económicas entre unos sectores y otros. No podemos pensar que era una sociedad totalmente igualitaria, aunque funcionaran mecanismos clánicos que siempre aminoran esas diferencias económicas porque introducen otros elementos como puede ser el prestigio social. Los mozárabes, que es otro de esos, no vamos a decir enigmas, pero sí residuos arqueológicos, porque ya forman parte de la arqueología, desgraciadamente. No hay mozárabes ya, ¿no? No, no. El rito hispano-mozárabe en la catedral de Toledo, sí, pero un poco más. Exactamente, sí, porque Toledo fue la mozárabía más importante de Al-Andalus, ¿no? Sí, yo quería comentar que lo hablaba un poco antes con Virgilio, de esas clases sociales de los árabes que vivían aquí, uno de ellos eran los baladíes, baladí, que significa propio del terreno, de las tierras, los baladíes generalmente eran, bueno, los árabes, todos en general, incluso los bereberes, vivían en la campiña y los que vivían en la ciudad, esos, los mozárabes, los esclavos, los extranjeros que venían, etcétera, y entonces, baladíes, era entonces un término importante y claro, en la actualidad, baladíes de poca importancia, entonces, es interesante ese cambio de la palabra, de la transformación y según cuenta Joan Coromina, que es el gran, digamos, etimólogo, etimólogo del español, pues, según él, la evolución fue de la siguiente forma, porque en el reino de Granada, los reyes de Granada hicieron unas doblas, eran doblas baladíes, pero esas doblas pesaban menos, porque entonces, el valor de la moneda era por el peso, y comparada con las doblas marroquíes, entonces, incluso los reinos cristianos decían que no se usaran y que quien las usara que las compraran, entonces, y también con el jengibre, el jengibre que es una planta de la India y que aquí también se cultivaba, claro, entonces, el jengibre baladí era de menos importancia, lo mismo que la dobla baladí, y eso hizo que ya, baladí, como adjetivo que se aplicaba primero, a dobla y a jengibre, pues ya se generalizó y pasó a ser de poca importancia, como ocurre ahora. Bueno, pues vamos a volver a las jarchas que nos quedaban ahí y tenemos hasta seis jarchas en el día de hoy y estas dos que vienen a continuación son más cortitas, la métrica no obedecía a la jarcha, no obedece a una métrica determinada. No, 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 normalmente son unos versos, hay que tener en cuenta que son, como dijo Damos Alonso, los primeros balbuceos poéticos de una sociedad en una lengua, entonces son cosas simples y sencillas y son versos, tienen un cierto ritmo, pero ni la métrica, ni incluso el número de sílabas, todo eso, va a venir después, ya un poco en la poesía culta, por eso, aquí lo que importa un poco es la expresión del sentimiento, en este caso fundamentalmente eso, el dolor que se siente, que siente sobre todo la mujer por la ausencia del amado, es un poco lo que se explica. Y en la siguiente dice Gar que farello es tal Javid espero por el morrello, que es el ritmo, di que haré este mi amigo, espero a mi amigo, estoy esperando a mi amigo, estoy esperando por el muero, o sea, que haré, lo estoy esperando, pero él no viene y es esa situación, esa sensación en la que se quiere expresar. Tres versos, aquí hablaríamos de tres versos. Tres versos, eso es, la siguiente también de tres versos, que las otras dos eran de cuatro, que dice que farello o que será de mibe Javid y non te tolgas de mibe. Javid y es el término, o sea, amado, que después en la poesía galerico-portuguesa va a ser el amigo, porque allí el amigo es el amado, ¿no? Y dice que farello es que haré yo, generalmente lo suelen decir así y tolgas, el verbo toler del latín que significa no me dejes, dejar, abandonar, por eso dice el último, non te tolgas de mibe, no te apartes de mi, no me abandones, no me dejes, sería la traducción. Bueno, pues son unas composiciones que le tenemos que dar la gracia infinita a Manuel por recordarnos que existen, si no fuera por el grupo Harcha, quizá el vocablo incluso sería hasta mucho más, hay que darle la gracia también al grupo Harcha, mucho más desconocido, mucho más distante, la cercanía y sin embargo estamos hablando de una poesía tradicional, la cercanía, ¿cómo se ha posibilitado? Es decir, ¿por qué no están más extendidas si es algo que indudablemente es parte de esa sociedad de la época que nos une con la sociedad actual? En todas las civilizaciones la poesía quizá es un foco de atracción. Claro, es que la poesía árabe y de eso Manolo puede hablar mejor que yo, la poesía árabe tiene una enorme fuerza también y claro, la poesía árabe finalmente es la que se impone en Al-Ándalus como poesía propia expresada en la lengua que finalmente termina siendo la lengua absolutamente mayoritaria que la lengua árabe que tiene una enorme capacidad de competición. El árabe es una lengua que le pasa como al castellano que compite muy bien cuando hay otras lenguas digamos en un territorio termina compitiendo muy bien. El árabe tiene una enorme fuerza poética es una lengua en la que se han compuesto magníficas composiciones poéticas y finalmente este tipo de poesía no deja de ser una poesía digamos marginal en relación con la otra. La otra tiene una enorme fuerza y esto es una poesía de un grupo social muy determinado que no tiene tanta influencia como pueda tener influencia incluso política como pueda tener la poesía que facturan los poetas árabes. Nunca dejamos de aprender en cuanto al lenguaje. Sí, sí, verá como dice Virgilio y es cierto además esta se ha mantenido porque poetas árabes la engarzaron dentro de sus grandes poemas narrativos que eran las muasajas el inventor fue un poeta de cabra pero que una cosa importante en la literatura sí que las jarchas es decir cuando se estudia literatura en las jarchas sí que se le da una cierta importancia sobre todo al estudiar la literatura española porque como te decía es poesía tradicional esa poesía que después nuestros grandes poemas son los romances esas variaciones durante la edad media y si te parece para explicar un poco esa poesía tradicional como eran las jarchas jarchas quedan 76 entre árabes y hebreas pero de las 76 7 de ellas son variables o sea se repiten son muy parecidas casi igual por eso es poesía tradicional en el sentido de que un autor alguien las compone y después una vez que se va repitiendo pues se va reelaborando refundiendo por ejemplo hay un romance como ya hablamos de los romances y es la poesía española por antonomasia de Alora el famoso romance de Alora la Bien Cercada que es donde muere el adelantado Diego de Rivera en 1434 si te parece lo digo y lo comentamos un poco más o menos los romances son tiras de versos de ocho sílabas que riman en asonante los pares este tiene unos 40 versos aproximadamente pero hay unas refundiciones es decir que hay una primitiva versión y después otros autores añaden varían cambian y queda en definitiva por eso no tiene ni un autor concreto ni una fecha determinada bueno el romance dice así Alora la Bien Cercada tú que estás en par del río cercote el adelantado una mañana en domingo de peones y hombres de armas el campo bien guarnecido con la gran artillería abierto a un portillo vierades moros y moras subir huyendo al castillo las moras llevan la ropa los moros harina y trigo las moras más las moras de 15 años llevan el oro fino y los morillos llevan la pasa y el higo por encima de la darve llevan su pendón tendido detrás de una almena quedado sea un morillo con una ballesta armada y en ella puesta un cuadrillo y a voz en grito diciendo que del real lo han oído treguas, treguas adelantado por tuyo se da el castillo alzó la visera en alto por ver quién aquello gritaba asestarle a la frente cruzándole al colodrillo tomólo Pablo de Rienda y de mano Jacobito dos criados suyos que fielmente le han servido llevaronle a la tienda pedido a confesión una vez que la ha obtenido el alma a Dios ha ofrecido pero fíjate hay unas versiones por ejemplo morillo pues hay otras versiones en que aparece morico tanto cuando hablan de seguramente pensamos que sea una versión más posterior ya de Granada porque por aquella zona hay también por ejemplo el final ese final que yo he dicho es quizá como el más cristiano ¿no? él pide confesión se le concede y muere en otra versión lo que dice no lo dice que lo han llevado a la tienda sino al adelantado llevado lo han a los maestros y en las primeras palabras el testamento ha dicho es decir que cambia que solamente para indicar su muerte entonces incluso hay versiones en las que a la hora de hablar como huyen los moros y las moras como suben al castillo solo vienen los primeros es decir que las moras llevan la ropa y los moros llevan el trigo la harina y el trigo y después los otros cuatro versos de las moras de quince años llevan el oro fino y los morillos más chicos dice uno o los morillos pequeños llevan la paz y el ligo se ha ido añadiendo después es decir esa refundición es lo típico de la poesía y ahora lo estamos en los romances hay uno como dices que nos oyen en Sevilla en fin por por como estamos en Navidad que mala que en Sevilla digamos más en homenaje a los sevillanos hay uno un romance muy bonito que es lírico que dice así en Sevilla está una ermita que llaman de San Simón a donde todas las damas iban a hacer oración allá va la mi señora entre todas la mejor y fijaos que aquí lo importante de este romance es el rasgo ese del artículo y el posesivo que cuando yo aprendí el padre nuestro los más jóvenes ya no pero seguramente decíamos venga a nosotros el tu reino porque todavía es una oración de la época medieval bueno decíamos allá va la mi señora sobre todas la mejor salla lleva sobre salla mantillo de un tornasol en los labios muy lindos lleva un poco de dulzor en la azucara muy blanca lleva un poco de color en los ojuelos garzos lleva un poco de alcohol a la entrada de la ermita relumbrando como el sol el abad que dice la misa no la puede decir no monacillos que le ayudan no aciertan a responder no por decir amén amén decían amor amor el romance es memorable pero lo que es memorable es la memoria de Manolo que les puedo asegurar que no hay tomas falsas les puedo asegurar que no hay tomas falsas eso es una valía también un tesoro que tenemos y un agradecimiento que también le mostramos a tanto Manolo como a Virgilio en el programa de hoy vamos a continuar andando por esta asa de la Alcazaba ya nos hemos quedado sin asa prácticamente llegamos al túnel de Puerta Oscura y también a los jardines y le vamos a a terminar el programa porque también lo que nos quedamos es sin tiempo con distintas visiones de la propia Alcazaba y vamos a rematar también con esas archas de luego no me dirán que no le estamos sacando partido en el programa de hoy a un aspecto en el que indudablemente tenemos que profundizar más en una escala cotidiana y sobre todo con un monumento como la Alcazaba que lo tenemos a pie de calle indudablemente la filosofía nos ha quedado la esencia de la vida el agua cuando hablamos de los espas de hoy en día están relacionados con el agua bueno pues este agua que está aquí en los jardines de Pedro Ruiz Alonso indudablemente nos vuelve a poner en conexión directa con ese espíritu que tuvo la ciudad no aquí porque donde estamos justamente era mar es decir aquí estaba la línea de costa de la época e incluso el mar como ustedes bien saben bueno pero la Alcazaba si la tenemos ahora al fondo y la vemos con una gran magnificencia incluso se ve la propia torre del homenaje Virgilio mal llamada torre del homenaje claro porque no hay en el Islam institución feudal para que se pueda llamar del homenaje el homenaje se refiere al hecho del mundo feudal al funcionamiento propio del mundo feudal y en el mundo musulmán no hay feudalismo y por tanto no existen ese tipo de instituciones es una torre mayor una torre importante la torre más destacada que además lo que hace es embutir a otra torre anterior hay una torre del siglo XI que está embutida por otra del siglo XIV una torre cirí que está protegida por esa torre mayor que es la del siglo XIV los nazaríes tienen ese tipo de torres grandes en los castillos lo podemos ver en el castillo de Teba en el castillo de Álora torres realmente descomunales que obedecen seguramente a la influencia castellana lo desarrollan ellas por ellos por esa relación que tienen con los castellanos pero desde luego no se puede hablar de torre del homenaje porque no existe esa institución dentro del mundo musulmán y vemos también y es algo que lo van a ver ahora con detalle en la falda de la propia en los jardines Puerta Oscura de la propia falda del monte de la Alcazaba bueno pues ahí ven unas inscripciones que pasan muy desapercibidas inscripciones que son traducidas recuerden de derecha a izquierda en la escritura árabe y ahí dice algo que no hay ningún cartel que lo indique bueno ahí pone Málaga que es el nombre de Málaga Málaga recibe dos nombres al principio se llama Raya que es el nombre de la circunscripción de la Cora y también de la capital esa capital de la primera provincia no estaba en Málaga sino que estaba en Archidona Archiduna a partir del año 756 esa sede de la circunscripción de la provincia radica en Archidona a finales del siglo IX vuelve a Málaga que no pierde nunca la condición episcopal Raya y Málaga deben tener relación Raya debe ser Regina y Málaga es posible que venga también del árabe Málica reina Regina reina es posible que ahí haya un calco semántico y que estemos hablando de topónimos muy similares en su etimología bueno pero en esa inscripción habría que hacer un repaso gramatical ¿no? porque quizás pueden ser los artificios de la jardinería que nos han terminado de puntualizar sí eso parece que no está bien terminada y que hay errores gráficos en la inscripción hacemos este llamamiento también como hay muchas autoridades municipales que nos siguen para que hagan una correcta transcripción de los términos malacitanos y a partir de ahí se puedan apoyar también en personas como Virgilio para esa transcripción llevada a la jardinería que podría ser magnífico oye y que pongan un cartelito también para que los malagueños que no saben árabe pues indudablemente sepan que ahí hay un homenaje al igual que ocurre allí en el túnel del Alcazaba precisamente que está escrito en Púnico Fenicio el nombre de la ciudad pero si no lo ponen pues más de uno creen que simplemente son unos símbolos sin importancia siempre desde el ánimo constructivo que a nosotros nos caracteriza Manolo aquí desde luego la ciudad la forma de hablar el amor aquí se despierta en unos jardines como esto la jarcha sería un sitio ideal claro sí sí además los mozartres vivían en las ciudades normalmente hombre estos jardines no existían antes ni nada pero en fin sí bueno terminamos con las dos jarchas que nos quedan que serían estas dos también de cuatro versos y bueno una de ellas sería tanto amare tanto amare Javid tanto amare enfermiron huellos nidios dicen una otra enfermaron que dolen tan mal es decir la traducción sería de tanto amar de tanto amar amado enfermaron unos ojos sanos o sea sus ojos de tanto amar de llorar de tanta queja y duelen tanto termina y la última es fijaos que algunas cosas se repiten entre todas ellas porque claro eran canciones muy similares ya mamma meuljavid vaisse y no más tornarade gar que fare yo oh mamma no un besillo les harade la traducción sería oh mamma porque siempre la queja es a la hermana a la madre oh mamma mi amado se va y ya no volverá más di que haré yo oh mamma y no me dejará aunque sea un besillo no me dejará algo sería la traducción bueno son cosas muy simples pero digamos muy tiernas no muy expresión primitiva del sentimiento amoroso que es lo típico de la jarcha bueno pues la jarcha fíjense los conceptos que hoy hemos profundizado aprendido quizá algunos no o algunos sí pero de entrada lo que pretendíamos era profundizar en esos conceptos para que ustedes vivieran con intensidad tenemos la oportunidad de disfrutar una ciudad que vamos a hablar le hemos enseñado en todo momento los monumentos y demás pero si le enseñamos el cielo verdad que lo han visto cuando estábamos arriba en Puerta Oscura pues indudablemente llama mucho la atención disfrutar una ciudad de estas características los malagueños lo hacemos lo suficiente yo creo que no yo creo que hay que despertar los sentidos de los malagueños hay que reivindicar un patrimonio bien entendido el patrimonio siempre se va a entender bien pero este patrimonio histórico este patrimonio cultural que tiene una ciudad como Málaga acompañado con este clima es quizá un tópico pero hay que reseñarlo también es algo que los malagueños quizás no somos muchas veces conscientes tenemos un gran patrimonio histórico un gran patrimonio artístico y como país también España tiene un gran patrimonio claro que sí yo estoy pensando en nuestra lengua lo que decía Manolo estoy pensando en esta alberca en este arriate en esta alfaguara todos los términos árabes están en nuestra lengua los conocemos están asimilados perfectamente por el castellano una lengua tan hermosa como la nuestra que utiliza toda esta terminología árabe que está no solo presente en elementos como estos sino en nuestros campos en nuestra toponimia habitual está plagada nuestra toponimia de términos árabes arriate arriate de hecho es un pueblo de Mala arriate los jardines arriate lo tenemos estudiado ese topónimo es un topónimo interesantísimo se decía los vergeles no son los jardines como esto un verdadero arriate un jardín todo este patrimonio sensorial que Al-Ándalus lo desarrolló a través de esa poesía tan bella de esa poesía tan magnífica lo desarrolló Al-Ándalus todo eso hay que reivindicarlo y hay que apostar por un mundo no tan basado en el dinero y en la especulación sino en disfrutar sencillamente de los sentidos fíjense disfrutar de los sentidos dejarnos de especulación quizás los tiempos nos van reconduciendo incluso a eso como saber disfrutar del día a día de esa meteorología que tenemos gracias al clima que también poseemos y a partir de ahí seguro que muchos de ustedes sabrán hacer turismo incluso en Málaga turismo cultural que no está mal y en cuanto ya a la lengua ahí sí que lo tenemos más complicado porque los monumentos al menos desde el punto de vista arqueológico Virgilio pues tiene esperanza pero desde el punto de vista lingüístico ¿cómo podríamos hacer que estas archas por ejemplo estuvieran presentes en la ciudad? ¿a través de mosaico? ¿hay alguna iniciativa en algún sitio? no, que yo sepa no, no lo sé o sea que eso es algo que nuestras autoridades lo tendrían que pensar yo si te parece sí al hilo de lo que dice Virgilio es verdad ríate un poco es cierto que los árabes dejaron muchas palabras se habla en los libros de gramática o de historia de la lengua se habla de más de 4.000 palabras es verdad que muchas han ido desapareciendo pero como otras muchas palabras por ejemplo yo recuerdo por hablar en el aquí durante mucho tiempo pues se fregaba con la aljocifa pero claro se sustituyó por el trapo castellano pero ahora hoy día es todo el mundo con la fregona menos mal que la fregona me ha inventado un español también por ejemplo zaragüeyes que era que se sustituyó por los calzoncillos pero claro ya todo el mundo dice slips o sea que claro porque las palabras van algunos naturalistas que yo no pienso así pero en fin dicen que son como seres vivos que nacen viven y mueren bueno algunas otras perduran y del mundo árabe en el agua pues la acequia la alcantarilla por ejemplo esas palabras han perdurado en la construcción mucho en la casa en la digamos la distribución de la casa la alcoba la alacena el zaguán etcétera hay un libro bueno un libro fue el suceso doctoral de Julio Fernández Sevilla que hizo en Andalucía las palabras en español de la casa la casa y todo su vocabulario entonces tiene un capítulo dedicado a las palabras de origen árabe que aún se han mantenido que es muy exhaustivo porque además se basó en el aula lingüístico y genográfico de Andalucía en el cual viene cada pueblo donde se dice una u otra palabra claro o sea que también por terminar seguimos teniendo donde más han perdurado es en el comer palabras que quizás estos menos conocidos pero el azúcar el arroz la zanahoria la berenjena la naranja bueno el albaricoque naranja y limón todo eso son son palabras árabes que nos han quedado y ahí sí que hay una mozárabe que es el amaquillo que la palabra albaricoque es árabe pero el amaquillo o mayuelo que en Huelva todavía se suena es porque aquí dicen que el amaquillo es el albaricoque más pequeño igual amaquillo es como lo llamaban los mozárabes y el albaricoque lo llamaban los árabes es decir que nos ha quedado muchísimo de ellos y no solo de los árabes no solo en las palabras sino en costumbres que a través de la lengua han perdurado se dice que bueno en Andalucía es muy típico esa hospitalidad árabe de ofrecer lo que se tiene y cuando se llega a una casa y están comiendo se dice a comer a nadie se le ocurre aquí la respuesta es que aproveche ¿no? pero eso es árabe lo mismo que bueno la misma expresión del deseo el ojalá 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 es la invocación al dios algunos dicen que también el olé pero bueno ahí hay discusión pero que el olé es también una invocación incluso se habla del propio himno nacional del himno de España que pudiera tener reminiscencia islámica ¿no? o sea con lo cual ahí hay de todo porque es una cultura que estuvo aquí ocho siglos con lo cual algo nos ha quedado seguro muchas gracias a los dos y a partir de ahí esperamos sobre todo la audiencia lo está esperando seguro de reencontrarnos en futuros programas y seguir aprendiendo porque hemos estado en esta zona de la Alcazaba para que ustedes vean el partido que se le pueda sacar no hemos visitado la portada del mercado tarazana no hemos hablado del trazado de la muralla andalucí de la época ¿verdad? que nos duró hasta el siglo XV propiamente con esa delimitación nos hemos hablado de muchísimas cosas que podríamos hablar y que indudablemente podríamos hacerlo y además desde un punto de vista también arqueológico nunca me lo he dicho en profundidad así que con todo eso haremos seguramente un futuro programa para que ustedes sigan aprendiendo y nosotros igualmente gracias a los dos por la asistencia muchísimas gracias ojalá tenga lugar ese programa así sea así sea muchas gracias Manolo vale muchísimas gracias a todos ustedes los emplazo precisamente a que disfruten de la Alcazaba de los jardines de Petrolía de Alonso de las tradiciones que nos da la ciudad y especialmente de su patrimonio con todo eso nos vemos el próximo lunes a partir de las siete y media de la tarde hasta la próxima de la tarde a partir de las